Corte informativo Notimex El presidente Enrique Peña Nieto anunció que se acelerará la entrega de los recursos para la reconstrucción de viviendas afectadas por los sismos de septiembre pasado. El alcalde de la ciudad de Nueva York, Bill de Blasio, calificó como un acto de terror el ataque llevado a cabo por un sujeto que condujo esta tarde una camioneta en una vía para ciclistas en la parte baja de Manhattan, causando la muerte de ocho personas. De acuerdo a la estimación oportuna del Producto Interno Bruto en México, la economía mexicana registró hasta septiembre pasado 31 trimestres consecutivos de crecimiento, que iniciaron en el periodo julio-septiembre de 2013. La Ciudad de México, por su destacada actividad en el rubro del diseño, Morelia, por su impulso de la música y Guadalajara, por su destacado desarrollo de las artes digitales, fueron designadas como Nuevas Ciudades Creativas de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura. La película Coco de Disney y Pixar ha sido vista por 4 millones de espectadores a la fecha, con lo cual logró la mejor apertura de una película animada con historia original en la industria del cine del país. Un equipo multidisciplinario e interinstitucional encabezado por el Instituto Nacional de Antropología e Historia, realiza un mapeo subterráneo de las principales estructuras de Chichen Itza, en busca de confirmar la geografía sagrada que halló a los mayas en el diseño de esa urbe. El Atlético de Madrid se aleja de la clasificación a la siguiente fase de la Champions League, tras empatar a un tanto en el Wanda Metropolitano con el Carabag de Azerbaiyán.